Hola amigos, este es para materiales presentando a ustedes el último curso del Instituto Sella, 10 años de experiencia en valoración de proyectos en Excel. Recuerden 557-2167 en la ciudad de Cali. El enfoque de este curso es para profesionales de la industria, con funciones en el área financiera y de presentación de proyectos en términos monetarios. También para estudiantes de pregrado y posgrado en las áreas de contabilidad, finanzas, economía y administración. El alcance es, pues esperamos de nuestros estudiantes que puedan evaluar un proyecto, confiadamente, desde el punto de vista monetario, analizando las alternativas de crédito y su costo, y la proyección de utilidad que vamos a aprender a realizar, al igual que el flujo de caja libre. El contenido del curso, pues iniciamos con nociones en matemáticas financieras, ecuaciones de utilidad, optimización de precios y costos y su uso práctico en la empresa. Vamos a utilizar para esto ecuaciones de segundo grado y vamos a encontrar precio óptimo, costo óptimo. Es bastante interesante y es bastante corto. Las tasas de interés en Colombia, pues nosotros tenemos muchas tasas de interés en Colombia, pero pues debemos saber que las únicas que se usan en la matemática financiera y con la que nos liquidan a nosotros los créditos, son tasas efectivas. Vamos a ver tasas efectivas e indexadas, siendo énfasis en la DTF y la VR. Y vamos a crear tablas de amortización en Excel, para ver cuánto nos vale la cuota, por qué sí, por qué no, y cómo aplicarlo dentro de nuestros proyectos de inversión. Costos marginales y fuentes de financiación. Bueno, pues aquí nosotros estamos. Vamos a valorar cuánto nos vale un rango determinado de dinero, pedirlo prestado a diferentes fuentes de financiación. Por decirte algo, de 1 a 100 millones nos va a costar un porcentaje de 100, de 101 millones a 200 millones nos vale otro porcentaje. Vamos a aprender a realizar eso. Bastante útil. La creación y formulación de proyectos de inversión en Excel. El profesor va a enseñar cómo hacerlos. Vamos a hacerlos en clase, vamos a hacer uno o varios, varios de estos proyectos de inversión. Y vamos a analizarlos igualmente. La utilización de plantillas genéricas en Excel, pues de estos proyectos de inversión, pues hemos hecho unas plantillas genéricas, pues para que sea más práctico el poder evaluar un proyecto desde el punto de vista económico. Realizar siempre los proyectos de inversión desde cero, en que a veces pues habrá momentos en que va a tocar, pero pues estos nos van a ayudar bastante en la valoración de nuestros proyectos. Son varias y están diseñadas de acuerdo a su relevancia. El profesor va a enseñar cuándo es relevante una, cuándo es relevante la otra, y los puntos básicos. Finalmente vamos a elegir un proyecto, pues los participantes del curso van a proponer un proyecto. Si así no pasa, pues lo propone el profesor, lo analizamos en discusión abierta, por qué sí, por qué no, qué hay que ver y cómo es la forma de evaluarlo. Vamos a ver cómo es la forma de aceptación, por qué se puede aceptar, por qué se puede rechazar. El material entregado en el curso, pues las plantillas realizadas en clase, las plantillas genéricas de las que les estoy hablando para valoración del proyecto, para hacer nuestra vida un poco más fácil, la plantilla de transformación de tasas de interés efectivas y nominales, y un simulador de proyectos de inversión diseñado por el Instituto CEJAP, por el autor, que nos va a servir mucho, es muy genérico, es muy global, pero realmente es de gran ayuda, y de verdad que es un buen material. Adicional a eso, vamos a entregar las lecciones grabadas, filmadas, así como está filmado este catálogo, y ya pues los esperamos allá, y con mucho gusto. A continuación, vamos a ver un poco de lo que vamos a ofrecer en el curso. Muchas gracias por escucharme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!